Tincus y Caporales. Tincus y Caporales. Listos para bailar. Angelix Producciones. Te invita al segundo concurso de Caporales y Tincus. Cientos Andinos dos mil trece. La máxima distinción. Vientos Andinos dos mil trece en Villa El Salvador. A partir de las tres en punto de la tarde. En una sola fecha verás en escena a los mejores elencos reconocidos de todo Lima. Moviendo al compás. Las mejores coreografías. Los mejores pasos. Un espectáculo nunca antes visto. Tincus y Caporales. En Villa El Salvador. Artista invitado. Con el joven sentir del altiplano. Grupo Rasgos. Dime amor. siempre. Este domingo veintisiete de octubre en el auditorio del Julio César Cetello. Tercer sector. Avenida Central con Bolívar. A la altura de la UNTEX. Ruta A. Informes nueve ochenta y siete ochenta y siete cuarenta y tres noventa y cuatro. caigamos en los carnavales. Fuerza, gallardía y entrega. Tincus y caporales. En Villa El Salvador. Te esperamos.